Hola, ¿qué tal? Todos bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Licia Redondo. Para toda la gente nueva que está aquí en mi canal. Y para toda la gente que ya estaba aquí desde el principio, ¿qué onda? ¿Cómo les van, mis chavos? Hoy les tengo un tutorial. Es un tutorial de maquillaje al estilo Teresa La Villana. Ustedes saben que yo ya he hecho un imitando a mi Acoluchi. Bueno, hoy le toca a Teresa. Hoy me toca imitar a Teresa La Mala, la de la novela. No sé si la han visto. Denle like si ya la vieron. Comenten cuál es la parte favorita. ¿Con quién querían que Teresa se quedara? Que yo con Mariano. O sea, mi favorito es Mariano. Vamos a empezar con este tutorial. Y este tutorial consiste en un eyeshadow y bronzer. Va a ser algo simple porque ya, como miran, ya tengo un poquito de maquillaje. Vamos a nomás ponerle profundidad a los ojos y ponerles un lipstick más boom. Porque ya saben que Teresa es un boom. Entonces, ahora sí, continuamos este video. Bueno, vamos a empezar con un palette. Puede ser cualquier que ustedes tengan. Vamos a usar el colorcito negro. Yo ya tengo el wing eyeliner, pero eso no importa porque pues no tiene que quedar perfecto. Nomás tienes que darle mucha profundidad al ojo. Ahora continuemos con el próximo producto. Este colorcito que está aquí. Porque luego uno se equivoca. Entonces hay que hacerlo con calma. Todo tranqui, ya saben. Pero bueno, ahora vamos a usar el mismo negro que usamos acá. Lo vamos a usar aquí abajito. Como tipo smoky. Al igual con esto, vamos a usar un delineador negro. Que llevo como dos años con este, ¿ustedes creen? Ay no. Ay, pero todo funciona. ¿Qué importa que la vía es corta? Bueno. Ahora seguimos con la cara. En la cara lo que vamos a hacer, vamos a darle profundidad así como al contorno, ¿verdad? Vamos a usar un polvo que sea de tu color. Te echas en las partes así. Y al igual con este mismo polvo vamos a hacer una brochita así. Y te limpias aquí para que el contorno selle más bien. Y ahora con el rímel. Cualquier rímel que ustedes tengan es solamente para que las pestañas se miren guau. Yo ya tengo pestañas postizas. Ustedes pueden usar pestañas postizas de las que ustedes quieran. Pero abajito para que las pestañas se miren más boom. Ahora seguimos con los labios. Yo no traje uno rojo, no tengo rojo. Este es un tip que yo les doy. No tengo platito, usamos esto. Ponemos el labialcito aquí. Lo ponemos aquí. Y es para que haga otro colorcito. Porque si tú no tienes un color y dices, no, quiero usar un rosa, mixtea colores y salen colorcitos así bonitos. Esto fue todo por el maquillaje. Ahora seguimos con el pelo. Bueno, estos curls me los hice fuera de cámara. Ahora vamos a seguir con este lado. Lo único que necesitan es una curl así, una wand. Puede ser la marca que sea. Van a enrollarlo y fuerte porque a veces se cae y lo dejan por un buen momento. Y te he hecho una cantadilla como que... Cahuates, cahuates, cahuates pistaches. ¿A cuánto la bolsa? A diez la bolsita. Cántense esta canción, se la recomiendo. Cántenla cahuates pistaches. Y se lo dejan caer. Y así lo van a seguir haciendo, seguir haciendo hasta que quede como este lado. Eso es todo. Te lo meneas, te lo meneas y después te conviertes en Teresa. Así que da los chinos. Y ahora seguimos a escoger el outfit para Teresa, la villana, la mala. Voy a entrar como Lizzie y voy a salir como Teresa. Ya no soy Lizzie. Ahora soy Teresa. Ahora toca actuar como Teresa. Les cuento que este fue el video de hoy. Espero les haya gustado, les haya encantado como a mí me encantó hacerlos. No se les olvide suscribirse, comentar cuál es su parte favorita, comentar qué próximo video quieren que yo haga. Y pues esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. No se les olvide que yo los amo, los quiero, los adoro con todo mi corazón. Y hasta la próxima. Chau. 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 Chau.